Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Mendigure. Gracias, señor Presidente. Quería referirme también a una cuestión de privilegio a declaraciones de la diputada Los Pelatos. Creo que el tema reviste mucha seriedad. Sobre todo, como se dijo acá, si ya sabemos que el mismo Presidente de Nación asumió con un proceso precisamente por espía, si además sabemos que una diputada muy importante del oficialismo, saliendo de Comodoro Pi, denunció a la segunda de la AFI, a la señora Magdalani, porque la estaba espiando a ella, usted comprenderá, señor Presidente, que los que no no estamos en el oficialismo, si se espía al oficialismo, qué preocupación significa de que esto no se haya investigado a fondo y se haya aclarado. Por lo tanto, para que esto no vuelva a suceder, pido que conforme el artículo 188 del reglamento, se forme una convicción investigadora para que determine y esclarezca las declaraciones de la diputada Los Pelatos. Gracias, señor Presidente.